¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuándo tendréis cobertura? Ya noto el síndrome de abstinencia Si te sobra un milloncejo Te arreglo ese asunto en un santiamén Pues ahora que lo dices... Me lo he dejado en la otra chaqueta ¡Ups! Eh, gente ¿Algún problema para llegar? Ah, molaría tener unos botones Pero, bueno... No se puede tener todo Sí, todo en orden Aunque da muy mal rollo Se me hace raro volver a estar aquí ¡Eh, eh, eh! ¿Le damos vidilla a esto o qué? Sí, tío Oye... ¿Cómo vas? Digo, debe ser muy duro sin tu hermana Para Quería decir que... Tranquilo Sé lo que querías decir En serio Es el pasado Tan solo quiero que lo pasemos bien, ¿vale? Tal y como hacíamos antes Joder Puto chisme ¿Helada? Lógicamente ¿Habrá otro modo de entrar? Hay millones de modos de entrar Todos cerrados Seguro que hay alguna ventana por ahí Que podamos, no sé Abrir a la fuerza Un momento ¿Insinúas que deberíamos colarnos? Técnicamente no creo que sea allanamiento Si tú eres el propietario Eh Solo lo sería si te denuncio Eh... Ve tú delante, colega Hola, Ash Hola, Chris Dime ¿Qué tal estás? Bien, aunque... Estoy congelada No me vendría mal Acurrucarme junto al fuego Sí Eso suena muy bien, la verdad Ashley está bien buena hoy, ¿verdad? Parece una mosquita muerta Pero si te fijas en ella Madre mía Ahora solo pienso en quitarle esa parca Y hacer ángeles en la nieve con ella Eh Córtate, tío Quiero decir Bueno, si no vas a tirártela Quizá Mike esté interesado Oye, para ya Ale Alma Tan solo quería comprobar Que te llegaba la sangre ahí abajo Sí Escucha, tío Mira a tu alrededor Mira estas bellas montañas ¿Ves algún padre? Es decir ¿Acaso puedes imaginar Un escenario más perfecto que este Con todas sus posibilidades ¿Puedes serótico festivas? Ashley, tú Por fin solos Ya has puesto los cimientos Ya has sido el caballero perfecto Ahora Toca entrar a matar Puede ser Eres un cazador, colega No tengas miedo ni piedad No sabrá ni lo que le ha pasado Vale, vale Lo pillo Joder Entonces ¿Cómo pretendemos colarnos en el refugio de mis padres? Bueno No he dicho que tuviese un plan Pues parecía que tenías un plan Más te vale arreglarlo, colega Si no A nuestras cuatro bellas damiselas Se les va a congelar el trasero Y por experiencia Sé que si eso pasa Nadie mojará el churro Todo se basa en saber romper el hielo Joder Me quedo sin batería He tenido que desactivar el GPS Ahora que estoy fuera Donde podría darle uso real Vaya, vaya Pero si tenemos a alguien con cerebro Muy buena Estoy bien Debería haber atendido en clase de escalada ¿En gimnasia? Sí, la clase de subir por la cuerda ¿He sido yo? No, no lo creo Ten Usa esto Oye Chris Acabo de tener Una gran idea ¿Sí? En serio Vale, cuéntamela Vale, escucha Estoy bastante seguro De que he dejado desodorante En alguno de los baños Si lo usamos Con el mechero No te sigo ¿De qué nos vale un rolón De desodorante? Es un spray En lata Ah Vale Ya lo pillo Lanza llamas Lo que les hacíamos A nuestros soldaditos Sí, cuando los derretíamos Se apunta con el spray Al mechero y Adiós, cerradura helada Exacto Ponte manos a la obra Yo voy a arreglar Un par de cosas ¿Te apetece una breve cacería En la oscuridad? No, pero lo haré Buena suerte, peregrino No, pero lo haré No, no, no. No, no, no. Vale, ¿qué tenemos aquí? No, no, no. 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 ¿Qué ha sido eso? No, no, no. Hola, Chris. Muy gracioso. ¿Cómo sabías que era yo? ¿No deberías estar abriendo la cerradura o algo así? Ya voy. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Un mensaje nuevo. Mensaje nuevo. Hola, señora Washington. Soy yo otra vez, el sargento Tate. Me temo que tengo malas noticias. Hemos revisado los archivos del caso y no hay nada que hacer. Es un hombre libre y no estamos autorizados para restringir sus movimientos. Sé que no es lo que quería oír, así que llámeme si quiere conocer más detalles. No hay más mensajes. Vale. No hay más mensajes. No hay más mensajes. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Que se nos congela el culo aquí fuera Gracias, gracias Habrá una nueva función cada día Joder Joder, qué susto me ha dado ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Era como un oso, un tigre o algo así Oh, pero si es solo un adorable bebé glotón Bebé Tranquilo, chico En unos años crecerás Hogar dulce, hogar Yo no lo definiría como dulce Oh, Dios, qué gustazo de estar dentro Y eso que también hace mucho frío aquí Encenderé la chimenea Todo parece seguir igual No viene mucha gente ¿Ni cuándo estuvo aquí la policía? No ha pasado gran cosa últimamente No ¿Qué pasa, juerguistas? ¡Eh! ¡Eh! Buenas, tío Ponte cómodo, colega ¿Por qué no? Oh, Dios mío Qué asco dais ¿Es que pretendes comerle toda la cara? En ¿En serio? ¿No podría ser más disimulada? No tienes por qué marcar tu territorio, cariño Perdona ¿Qué acabas de decir? ¿No me has oído? ¿Tenías el zorrerío demasiado alto? Parece que a alguien le jode no haber sido la elegida Sí Has sido la mejor vaca en el desfile del ganado hacia el matadero Enhorabuena ¿Cómo es pues de llamar vaca a mis reina del baile? Ven, vamos Cállate, Matt ¡No te entrometas! ¡Zóquete! ¡Eh! ¡Cuidado! ¿Entonces eres tú la única que puede usarla? ¿Nadie más puede usar tus juguetes? ¡Eres una zorra! Da igual Me importa una mierda lo que pienses Pero yo puedo pensar Sigue con notas de mierda, zorra Ya te arrepentirás cuando te pongas a buscar trabajo ¿Quién necesita buenas notas cuando tienes talentos naturales que explotar? Venga Con ese culo no podrías ni pagarte una barra de pan mos ¿En serio? ¿Acaso crees que eso es un insulto? Me parece que esa zorra está colocada Emily, para Esto es excesivo Esta pelea no tiene ningún sentido Sí, ehm Dime, ¿por qué quieres pelearte por tu exnovio, eh? ¡Ya vale! No hemos venido aquí para esto Esto no nos ayuda Esto no es lo que quería Si no podemos llevarnos bien ni diez minutos Será mejor que nos tomemos un descanso Mike, ¿por qué no echas un vistazo a la cabaña de invitados de la que te hablé? Sí Sí, vale ¿Me acompañas? Mientras no esté esa zorra Se llega por ese camino Al fin se acabó Sí Oye, Josh ¿Encendemos el fuego? Y mi mochila ¿Ah? Mi mochila La mochilita con detalles de color rosa La que compré en rodeo Matt, me estás oyendo Oh, Dios mío ¿No te acuerdas? Junto a la zapatería italiana Donde compré los zapatos de tacón Donde tiraste un estante mientras babeabas con la chica del mostrador Oye ¿Fue ella la que me preguntó por mi chaqueta? Claro, porque le interesaba mucho tu chaqueta de graduado de diseño ¿Por qué odias mi chaqueta? Necesito mi mochila Ay, Dios, ¿eh? No te la habrás olvidado ¿En serio crees que olvidaría la mochila? Bueno, yo... ¿En serio? Creo que no La habrás dejado abajo en la estación del telegrama Venga, cielo No tardaremos Luego podremos calentarnos Nos calentaremos mucho Vale Vale, vamos Bueno, voy a darme un buen baño Exiliados A mí me vale Está muy lejos la cabaña esa ¿La cabaña esa? Es el refugio de amor más romántico y acogedor que te puedas encontrar Si lo encontramos Algo me dice que estamos de suerte Juega bien tus cartas y puede que tengas suerte ¡Eh, estrellas porno! ¡La vais a necesitar! ¿Estrella porno? Pagaría por verlo ¡Qué asco! Perdonad por echaros así antes No pasa nada Estoy seguro de que encontraréis formas de entreteneros Diviértete con esos enfermos Oh, casi se me olvida Tendréis que encender el generador para ver por dónde vais Está oscuro fuera Muy bien, recibido Creo que Dios ha flirteado conmigo Vale ¿Quieres que se una a nosotros? Espera, ¿en serio? ¿Qué? ¡No! 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 Labios cálidos ¿Una foto? Vale Vale, vamos allá Vale ¡Oh, Dios mío! ¡Es perfecta! Somos la mejor pareja del mundo Flipa Como una modelo Tú deja la cámara a mano Y puede que te deje empezar mi book de fotos En la cabaña Vale Anotado Pero qué frío hace aquí fuera Eso es algo a lo que puedo poner remedio ¿Y qué se supone que vas a hacer? Ah, se me ocurren varias cosas Parece que este sitio ya no recibe mucho cariño ¡Qué pena! Emily es tan tonta como parece Si de verdad cree que va a poder interferir en lo que tenemos Si tenemos suerte intentará seguirnos hasta aquí Y se la comerá un oso Sí, es un poco problemática Pero no te pases mucho con ella Que le afectó bastante la ruptura Oye, no es mi problema, Mike Ni tampoco el tuyo No, claro que no No hay por qué pegarle patadas Mientras está tirada en el suelo No sé Prefiero pasar el rato contigo Tirándonos por todas partes Lo de... Antes Lo hice... Por ti Sí Vale Yo solo digo que más le vale quedarse en el suelo No lo hice Vale, a ver qué tal. ¡Bum! ¡Muy bien, Mikey! ¡Bum! ¡Bum! ¡Vaya! ¡Es un muggle! ¡Bum! 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 No, 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 no. No, 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 no. ¿Emocionado? No me pareces emocionado. Estoy súper emocionado. Es como una aventurilla, una escapada sexual. Buah. ¿Un cordón policial? ¿De cuando Hannah y Beth? Qué raro que siga aquí. Bueno, la investigación aún está abierta. Vale, esto me da muy mal rollo. Todo está borroso. Apenas puedo recordar lo ocurrido. Bueno, lo que yo recuerdo es que preparamos una estúpida broma que seguramente fue lo que mató a Hannah y Beth. Oye, que no fue culpa nuestra que entrasen en el bosque. Ya. ¿Quién podía imaginar que fuesen a hacer algo tan estúpido como eso? No. Dijo. 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 ¿Has oído eso? Pues sí. He oído algo. Sí. No llegaremos a la cabaña con este obstáculo en el camino. Pues no pienso volver a ese refugio, a ese museo de cera, y sentarme a tomar chocolate caliente con Emily. ¿Sabes qué? ¡A la mierda! Somos aventureros. Seguro que vamos a encontrar otro camino. ¡Jes! ¡Joder! ¡Oye, Jessica! ¡Sí! ¡Hola! ¡Estoy bien! ¡Joder! ¡Me has dado un susto de muerte! ¿Qué me vas a contar a mí? ¿Te has golpeado en la cabeza? Que yo sepa, todavía conservo mis siete extremidades. ¡Sí! ¿Puedes salir? Pues... No lo sé. No puedo ver casi nada desde aquí. Vale, ya voy a por ti. No te muevas. ¡Oye, guapo! ¿Por qué no me ayudas a mover el carro? Ayúdame a moverlo, anda. De todas las veces que nos imaginé gimiendo, ninguna era así. ¡Por qué no! ¡Por qué no me ayudas a moverlo, además! Oh, Dios mío, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien. Bueno, este lugar me está dando escalofríos, pero no escalofríos de los buenos. ¿Puedo ofrecerte un poco de confort y tranquilidad? Déjalo para la cabaña, machote. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Santuario para qué? ¿Estás bien? Sí, por poco Este sitio parece estar en las últimas Sí, me parece que será mejor irse Madre mía, este sitio se cae a pedazos Por fin, un rayo de esperanza ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya, vaya! Cuando yo estijo cabaña me imaginé algo digno de Lincoln Tú espera a ver la habitación, Lincoln ¡Vaya! ¿Vas a ponerte en plan presidente erecto? ¡Ah! ¿Quieres montar en el Air Force One? Vale, deja eso para el discurso ¡Oh, un telescopio! Voy a ver los árboles, voy a ver las nubes, voy a ver la cabaña ¡Oh, vaya! ¿Estás bien? He visto a alguien en la cabaña ¿Qué? Déjame ver ¿Ya has estado tomando cosas chungas? Estamos solos Estamos solos Quizá ¡Eh, Jess! No te alejes, ¿vale? ¿Qué pasa? Es solo que este cartel pone que a veces hay osos por esta zona ¡Oh, Michael! Acabo de tener una gran idea ¿Qué? Vamos a abrazar a un oso ¡Venga, porfa! ¡Venga! Será mejor que no lo hagamos ¡Venga! 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 ¡Suscríbete! ¡Cuidado, cabeza de chorlito! ¿Putas ratas con alas? ¡Oh, pobrecito Mikey! ¿El pobre pajarito te ha hecho mierda encima? ¡Qué asco de bichos! ¡Transmiten enfermedades y mierdas! ¡Ay, joder, Josh! Ya podías haber despejado un poco el camino antes de mandarnos por aquí. ¿En serio? ¿Qué? No te hacía de los que ven el vaso medio vacío. ¿Alguna idea? Apártate, cenizo. ¡Ah! ¡Bú! ¡Engreída! Oye, Mike. Creo que tienes algo en la cara. ¡Ah! Vale. Vale. Muy bien, si eso es lo que quieres. ¿Jes? ¡Jes! ¡Sami! ¿Qué? ¿Me podrías ayudar a encender el fuego? Ah, es que... me iba a meter en la bañera. Ah. ¿Y no necesitas que te ayude con eso? ¡Buen intento! Venga ya. Vale, Josh. A ver si sabes cómo hacer para tener agua caliente en tu gran y lujoso refugio. Ay! ¡Buen gracias! Ah... No. No. ¡Buen ¿Qué ha sido eso? Vamos ¿Cuánto crees que tardaré en conseguirlo? Yo apuesto que acabaremos por mandar ¿Puedes conseguirlo, tío? Confiamos en ti ¡Sí! ¡Totalmente! ¡Woohoo! ¡Ánimos, Josh! ¡Ánimos! ¡Gracias! 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 En este sitio teníamos un tablero de espiritismo ¿Una qué? ¡Vaya! ¿Tienes un tablero de espiritismo? ¡Sí! Son divertidas, ¿verdad? Lo del espiritismo es basura, tío No funciona Error Lo hacíamos constantemente Yo y... Oye, Josh No tener agua caliente puede ser un problemilla ¿No crees? Sí Sí, sí Tan solo tengo que encender la caldera Está en el sótano A ver si podéis encontrar el tablero de espiritismo Chris, vamos Será como buscar un tesoro Sí, vale Supongo Genial Ya veréis, mola mucho ¿Te vienes a dar una vuelta? Eh, ¿viste que manté a Chris y a Ash juntos en una misión? Me pareció que les vendría bien estar a solas Lo cierto es que hacen buena pareja Ojalá se dejasen de tonterías y se lanzasen Joder, es que tan solo necesitan Algo que los una, ¿sabes? Algún tipo de evento traumático que los lance a los brazos del otro Es que a este paso acabarán en un asilo de ancianos antes de que Chris mueva ficha ¿Sabes, Sam? Dime, Josh Tan solo quería decir... ¿Qué? Que significa mucho para mí que hayáis venido todos este año y... Bueno... Que tú hayas venido Josh, en serio, tío Hemos venido por ti Vamos a superar todo esto Juntos Tan solo quiero que lo pasemos bien, ¿vale? Tan solo quiero que lo que sea Oye, cuidado al pisar. Creo que voy a poder sobrevivir a unas míseras escaleras. Perdona por haberte hecho bajar aquí. Si con esto consigues agua caliente, no me importa. Bueno, tampoco me gustaría demasiado que bajases tú sola. ¿Sabes? Oh, ver. Menudo sitio más tenebroso. ¿Sí? No es recomendable bajar solo. ¿Qué está haciendo esto aquí? ¿Es tuyo? Ah, solía jugar con mi padre a todas horas. Bueno, lo hacíamos antes de que estuviese muy ocupado para mí. En fin, dejemos eso para luego, ¿vale? Bien, a ver si consigo arreglar esa vieja caldera de una vez. ¿Puedes sujetar esto? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido qué? Dame luz aquí para ver lo que estoy haciendo. Muy bien. Vale, primer paso. Tenemos que aumentar la presión del agua para poder encender la caldera. Parece bastante complicado. En realidad, es muy fácil. ¡Mierda! 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 Vale, otra vez. ¡Mierda! 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 ¿Qué es eso? Podría ser muchas cosas y ninguna agradable. Déjalo ya. Te estoy haciendo un josh, ¿eh? Menudo susto te has llevado. Dios mío, no te muevas. ¿Qué? ¿Tienes algo detrás? Sí, claro. Josh, te lo digo en serio. ¿Hay algo ahí detrás? Te pillé. Vale, vale, punto para ti. Treinta a nada. ¿Qué? No, ¿cuándo conseguiste el primer punto? ¿No empieza por treinta? No, por quince. Ah, bueno. A mí me gusta más el ping-pong. Vale, tú también has oído eso, ¿no? ¿Josh? ¿Qué? Tiene un ritmo... extrañamente regular. Pero... no tiene nada de normal. Deberíamos... ir a comprobarlo. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si... fuese una tubería a punto de estallar o algún problema con el horno? No creo. Yo en tu lugar... no querría que todo este lugar estallase en llamas. Sí, vale. Vale. Sí, vale. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Para que no pueda entrar nadie! ¡Ey! ¿Qué? ¡Ey! ¿Qué cojones? ¡Bum! ¡Os he monjificado! ¿Qué? Buena, ha sido buena, muy buena. Espera, ¿pero por qué has hecho eso? Aquí abajo hay un montón de cosas de pelis viejas. ¿Cómo ibas a desaprovechar una oportunidad semejante? ¿Va? ¿Va en serio? ¿Estabas metido en todo esto? No, pero ojalá, ojalá lo hubiese estado. ¿Puedo admitir que es posible que tu estúpida bromita tuviese algo de coña y todo? ¡Maestro chistero! No he dicho nada sobre tus chistes, solo que tu bromita fue tonta. Estabas realmente acojonada, admítelo. ¡De eso nada! ¡Venga ya, pero si te has meado encima! ¡Jos! Por amor de Dios, ¿qué llevas puesto? He escuchado la llamada. Oh, por favor, dime que vas a hacer voto de silencio. Vale, vale. ¿Has encontrado eso, al menos? Tototochón. Aquí está el billete al reino de los espíritus. Mirad, ¿sabéis qué? Paso. Ya he tenido bastantes sustos por esta noche. En mi bola de cristal veo un baño caliente. ¿Vale? Divertidos. Oh, tened cuidado con Josh. Es un maquinador. Vale. Quiero comprender tus sentimientos hacia la gente que teme al fracaso y a lo que piensan los demás de ellos. ¿Compartes este miedo? ¿Qué opinas de la gente que tiene miedo? Cris tiene miedo al fracaso. ¿Sientes pena por él? Cris tiene miedo al fracaso. ¿Sientes pena por él? ¿Qué opinas de la gente que tiene miedo al fracaso y a lo que piensan los demás de ellos? ¿Qué opinas de la gente que tiene miedo al fracaso y a lo que piensan los demás de ellos? Prácticamente de ti y de los demás. ¿Qué es lo más importante para ti en una persona? ¿Lealdad o sinceridad? Y dirías, siempre la verdad, aunque ello no resulte nada beneficioso a un amigo. ¿Y qué hay de la sinceridad y la caridad? Supongo que la caridad está sobrevalorada. Mejor ocuparse de uno antes que ayudar a los demás, ¿no? De nuevo nos hemos quedado sin tiempo. Nos veremos pronto.